Apostar a la cultura, a la tradición, fue parte de lo bueno que tuvimos para poder levantar lo turístico de nuestro departamento. Así que, invitar a todos los sanjuaninos para que nos acompañen este 30, que vamos a hacer una cabalgata. A las 18 horas ya les va a enfermar el presidente de la agrupación, que comenzaría en las calles de la Villa y terminaría en el predio gaucho con un fogón en aquel lugar. Y luego el 1 de mayo una doma de estresa, la verdad que un desfile gaucho en aquel lugar y con grandes cantantes provinciales y nacionales. La invitación queda abierta para todos los sanjuaninos y principalmente para cada uno de los angajeros que vayan a disfrutar en este Día del Trabajador. Así que feliz Día del Trabajador para todos los sanjuaninos, para todo el mundo. Gineteada con 5 atropillas, el campeón de Jesús María, clasificatorio para Jesús María, ya que vamos a empezar a seleccionar los jinetes que nos van a representar en enero en el festival más grande de Jesús María el año que viene. Así es que tenemos grandes jineteadas con 6 atropillas, como dije, una atropilla de afuera de Mendoza, 5 sanjuaninas, y el gran broche de oro con dos montas de Franco Cornejo y el campeón de Jesús María, el Cebolla Romero. También tenemos grandes artistas que van a estar encalajando nuestro festival, campeonato de destrezas de Federación Gaucha San Juanina. Una grilla importante de artistas, gracias al señor Intendente, el esfuerzo de cultura de la provincia, como del departamento de Angaco, y todo el esfuerzo de nuestra agrupación, Federación Gaucha, está el invitado para el desfile, el décimo segundo desfile, el día 30, donde vamos a tener artistas también en el Fuego Criollo, vamos a pasear por la Villa Cabecera con todos los jinetes que participen, esa es entrada libre y gratuita, el primero de mayo ya tiene un costo de mil pesos, y bueno, va a haber sorteo con el valor de la entrada, no se cobra estacionamiento, hay comidas típicas, ranchos y entretenimiento para todos los chicos, va a haber patio de juegos, y bueno, en fin, todo lo que encierra las destrezas Gaucha, campeonato, pruebas de rienda, donde van a poder disfrutar de distintas destrezas que hacen las distintas agrupaciones que los van a visitar.